En la tienda del amor Podés comprar amor Pedís un kilo de amor Te dan dos kilos de amor Pero a la tienda del amor No vayas a comprar otra cosa distinta al amor Porque si compras otra cosa Cualquier otra cosa Te rompen el orto Te rompen el orto En la tienda del amor Podés comprar amor Pedís un kilo de amor Te dan dos kilos de amor Pero a la tienda del amor No vayas a comprar otra cosa distinta al amor Porque si compras otra cosa Cualquier otra puta cosa Te rompen el orto 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 Te rompen el oto Te rompen el orto Gracias.